¡Vamos! ¡Un corrections por Ayrton! ¡El aplauso! ¡El más bien reto en Pabria! ¡Eso! 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 ¡Felos, felos, 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 felos! ¡El saludo! ¡El saludo de la victoria! ¡A la vuelta a la gobernadora! ¡Felos, fútbol, 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 fútbol! ¡Felos, fútbol, 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 fút ¡Gracias! 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 ¡A la presencia de todas y todos ustedes en este evento! ¡Gracias! 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 Aunque queda una semana que aún desde trabajo intenso de organización, de comunicación, de ideas, de tesis Lo cierto es que hoy mismo podemos dar un parte de victoria, de éxito, en la medida en que hemos logrado una campaña llena de afectos, construida por la base misma de las mujeres, de los jóvenes, de los y las trabajadoras de Bogotá. Cuando comenzábamos, casi nadie daba por el éxito de esta campaña ni un peso. Comenzábamos con el viento en contra, ni partidos políticos como hoy no teníamos ni dinero, estábamos apenas un equipo logrando pensar que era posible una campaña electoral en las actuales circunstancias. Hoy podemos mirarnos unos a otros, estrecharnos en un gran abrazo, como alguien dijera, en la cadena de los afectos y reencontrarnos en un movimiento popular, en una gran red de nueva ciudadanía. Críticas hemos recibido, pareciera que plantear temas como por ejemplo que los niños se puedan nutrir en Bogotá, plantear temas como que la educación es absolutamente imprescindible para prosperar en el siglo XXI. Que Bogotá no tiene otra opción en los años que están por venir. Gracias, abuelita. Los niños se han puesto sobre la luz de nosotros. Tal vez la mosca con Pedro. que plantear que Bogotá necesita pasar a la sociedad del conocimiento, que es la única manera que tenemos para defendernos del Tratado de Libre Comercio, para construir una sociedad igualitaria, para construir una sociedad en democracia y en libertad. Plantear estos temas, ni más ni menos, han atraído la mayor de las críticas, diciéndonos, tildándonos de mil maneras, como si plantear que construir el corazón y el cerebro en los niños y en las niñas de 0 a 5 años, a partir del jardín infantil, a partir del juego, de los colores, de la cadena de los afectos, de la calidez de un profesor o de una profesora, que constituyera en el peor de los insultos a la sociedad de Bogotá. Bogotá no progresa, a partir de losas de cemento nos hemos equivocado. Bogotá no progresa, a partir de volarnos, no es cierto. Bogotá no progresa, su crisis de sostenibilidad que es integral, no se sobrepasa, no se supera, a partir simplemente del concreto y el hierro recorcido. Lo cierto es que la crisis de Bogotá se supera a partir del crecimiento de su propia sociedad, a partir de la construcción de su propia humanidad, y la humanidad no es más que el corazón y el cerebro, tejido químico, biológico, pero también emoción y saber. Humanidad significa cariño, amor, sabiduría. ¿Cómo hacer crecer el cariño en Bogotá? Hemos hablado de la política del amor. Algunos decían, pero Petro, ¿qué le pasó? La política del amor, ahora le pone camisa rosada, ¿qué significa? Política del amor significa, eso, lo rota para la ciudad de Bogotá, pero lo rota y el amor, ni más ni menos, significa el entendimiento, la posibilidad de construir seres humanos, de dejar de botar el dinero para la corrupción en manos de quienes se apropian del cemento y del hierro, por raro y recorcido. Política del amor significa que antes que nada son nuestros niños y nuestras niñas. Todos aquí, la mayoría, excepto quizás la juventud y algunos otros, nosotros tenemos niños y tenemos niñas. Y esa niñez que nosotros tenemos, que cuidamos, que amamos, que protegemos, tenemos que verla cuando saltamos al asunto de lo público, a la cosa pública, a la lucha pública, en términos colectivos. Un gobernante que sea alcalde de la ciudad de Bogotá debe mirar a los niños y las niñas de la totalidad de la ciudad como si se tratara de los propios, con el mismo afecto quizás, con las mismas ganas de cuidarlo, sabiendo que para que esos niños y niñas no tengan que vivir exactamente lo mismo que nosotros vivimos, sabiendo que para poder abrir la puerta de las oportunidades, la puerta de la vida, para esta generación que se quedará con esta ciudad, nosotros tenemos que dedicar lo mayor, no solamente de nuestro corazón, sino lo mayor del erario, lo mejor, lo más voluminoso, la primera prioridad del recurso público. ¿No les gusta este planteamiento de los jardines infantiles y de la leche en los jardines infantiles y del juego y del saber y de la calidez y de la cadena de afectos al lado de la totalidad de los niños y niñas de Bogotá? ¿No les gusta? Pues nosotros lo vamos a hacer en la realidad. Este va a ser el primer objetivo de Bogotá humana ya. Como serán también objetivos imprescindibles y no les gusta tampoco que digamos que las decisiones fundamentales de la ciudad, aquellas que tienen que ver con el presupuesto, no el local, sino el consolidado central de 17 billones cada año, aquellas que tienen que ver con el plan de desarrollo, aquellas que tienen que ver con el uso del suelo que pueden enriquecer en 3, 4, 0 los patrimonios de unos pocos o pueden empobrecer a muchos. Esas decisiones que pueden ayudar a sacar de la pobreza al pobre o enterrarlo definitivamente en ella, esas decisiones no se tomarán y no les gusta eso entre un alcalde y 15 concejales barrigones, sino que se tomarán y no les gusta eso. Me dicen que no son 15, me dicen que no son 15, sino 17. Es nuestro deseo, es nuestro deseo que esas decisiones fundamentales que son las decisiones del poder, las tomen, no los 17 del patíbulo, sino que las tomen la ciudadanía, el plural, la juventud, el plural, las minorías, el plural, aquellas que han sido discriminadas durante las últimas décadas, los hombres y las mujeres en condiciones de discapacidad, aquellas que son indígenas, aquellos que son afrodependientes, aquellos que son libres y niñas, y fundamentalmente, no solamente, aquellos que son de la tercera edad, sino quienes constituyen la mayoría de la ciudad de Bogotá, las mujeres. Cuando hablamos del presupuesto participativo, ¿qué palabra es esa para pronunciarla? Ni más ni menos lo que estamos diciendo es que las decisiones del poder, que el poder mismo la queremos, lo queremos entregar a la mujer, al niño, a la juventud, al afro, a la opción sexual diferente, por más que más. Al adulto mayor, a la persona en condiciones de discapacidad, sujeto de derechos, porque nosotros no estamos aquí como hicieron las dos últimas administraciones, simplemente para cumplir la inercia y la pereza. Nosotros no estamos aquí como hicieron anteriores administraciones, para hincar la rodilla, simplemente para que la ciudad siga girando alrededor de las lógicas de los poderosos, de los depredadores, de las mafias. ¡Las progresistas! ¡Las progresistas! ¡Los hemos juntado! En cuatro meses ya estábamos antes dispersos por allí, ya existíamos luchando. Pero nos hemos juntado porque queremos levantar en la ciudad una realidad que tiene que ser propia del siglo XXI. Igual que en este recinto multicolor, igual que en nuestros símbolos, nuestras sombrillas llenas de colores, de todos los colores, igual que mostramos lo multicolor, igual que convocamos la multitud, lo que estamos afirmando aquí es que haremos poder la democracia de la diversidad, la democracia multicolor, la democracia de las multitudes, no de los 17 concejales en el patíbulo. Democracia de la diversidad que significa que seré el alcalde de todos y de todas. las chicas porque no venimos aquí a empobrecer ricos como los atemorizan por allí nosotros no venimos a empobrecer ricos, venimos a enriquecer pobres. La democracia de la diversidad de los diferentes, de las diferentes, de toda esa cantidad de gamas, de colores hermosos que conforman el arco iris, esa diversidad multicolor sólo se puede volver decisión, sólo se puede volver poder a partir del entendimiento entre los diferentes, a partir de una nueva concepción de la democracia porque el entendimiento entre diferentes no es más que la política del amor. Entenderse con el otro, entenderse con la otra por más diferente que sea, entender las visiones diferentes distanciadas de las de uno mismo, entender que la razón humana se construye en el colectivo y que nadie tiene la verdad revelada, entender que cualquier ser humano tiene algo que aportar, que tu vida en sí misma es absolutamente maravillosa y única y irrepetible y que entonces no es posible que una democracia lo pueda atropellar, anular, aniquilar. por eso le damos la mano cada vez que salimos en las calles a la mujer vendedora ambulante. ¡Fuega! 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 No es que veremos cómo pasamos de la informalidad a la formalidad. ¡Careta! La mujer vendedora ambulante es un ser humano y punto. en esta ciudad todos los días con bolillo la golpean. Aquí está presente mi esposa. tenemos varios niños la mayoría niñas pequeñas ellas a veces me pongo a reflexionar qué clase de ciudad tendrán cuando crezcan si una que las discrimine por ser mujeres o a una que le abra las puertas completamente en el terreno de la igualdad y la libertad. ¡Fuega! ¡Fuega! Cuando salgo de mi casa y las beso y me despido de ellas y vamos a la acera allá en Usme o en Ciudad Oliva o en el barrio de Alquería o en tantos lugares donde hemos estado entonces también nos volvemos a encontrar con las niñas las niñas hijas de las vendedoras ambulantes y entonces lo que nos cuentan es sus días de terror y de miedo allá en el pavimento gris y frío esperando corriendo porque los hombres del Estado intentan golpearlas todos los días simplemente porque intentan defenderse poder sobrevivir con el Estado y presos en la calle y entonces me pregunto ¿esa es la democracia? ¿así funciona la democracia? con nosotros lo que estamos construyendo es una terrible maquinaria de depredación de depredación no solamente sobre la naturaleza sobre los humedales sobre el agua la tierra fértil los perros y el aire sino que también estamos construyendo una enorme maquinaria de depredación de los seres humanos que los van destruyendo en su primera infancia cuando los arrojamos a la calle y al pavimento gris y cuando tienen que experimentar en sus primeros años de la vida no el amor no el juego no el saber no la leche y la nutrición sino el temor de que su madre sea golpeada por los hombres del estado simplemente porque ese estado no es capaz de reemplazar al hombre faltante al cual mataron o el cual huyó y la dejó convertida en madre cabeza de familia un estado que en lugar de garpearla debería incluirla debería abrazarla debería entregarse las pensiones de la dignidad y las condiciones de trabajo plantear plantear este tipo de objetivos este tipo de propósitos desde una administración pública que no es que nos los hayamos inventado sino que simplemente son los hijos de la constitución del 91 las ordenanzas de la constitución de 1991 miren que plantean estos objetivos cuanta oposición de gentes privilegiadas fundamentalmente de mafias se han levantado contra nuestra campaña voces de la mafia a la cual vamos a derrotar este presidente porque tenemos que tener bien claro que el reto que afrontamos en la próxima semana no solamente es el de comunicar unas propuestas que progresistas en sus listas a las juntas administradoras locales en su lista que no han podido tachar con una sola mancha mientras tienen que publicar los 17 concejales del patíbulo que están en las otras listas nuestra lista al consejo hay que comunicar no simplemente nuestras propuestas de cómo es que vamos a frenar esa maquinaria de la depredación contra la naturaleza de cómo vamos a construir una sociedad con el agua y no contra el agua de cómo en tiempos del cambio climático vamos a liberar los espacios del agua de cómo es que vamos a cambiar las fuentes de energía del transporte público de los fósiles contaminadores a la energía eléctrica que se basa en el agua no solamente vamos a comunicar cómo frenar esa maquinaria depredadora de los seres humanos y cómo es que a partir de la educación del jardín infantil del espacio a la juventud del presupuesto participativo de abrir el hospital San Juan de Dios de la de la de la ¡Viva la salud! De crear el modelo de la salud preventiva, de mirar la salud como un derecho y no una mercancía. Nos han dicho que populistas porque examinemos las formas concretas en que podríamos volver la salud un derecho. Nos han gritado insultos porque hemos mirado las formas concretas en que la educación superior y universitaria podría ser construida como un derecho en la ciudad de Bogotá. Han dicho barbaridades incluso cuando planteamos lo que las Naciones Unidas aprobaron en el mes de julio del año pasado, que el agua potable es un derecho y no una mercancía. Cuando levantamos estas tesis concretas que tenemos que comunicar en esta última semana y hablamos entonces de cómo desbaratar la maquinaria de la depredación contra la naturaleza y contra los seres humanos y reemplazarla por el gran proceso de la política, del amor y la diversidad y la democracia multitudinaria, no solamente tenemos que expresar ese tipo de comunicación en esta semana, sino que tenemos que tener en claro un segundo elemento. ¿Y el que por qué nos critica de estas tesis? ¿De dónde viene la contratampaña sucia, la política del odio, la política que quiere seguir sumergiendo la ciudad en el privilegio y no en la democracia? ¿Cuál es su origen? ¿Y lo que tenemos que tener bien en claro es que el origen de la política del odio son las mafias que quieren seguir gobernando la ciudad de Bogotá? ¡Mafias para instruir la alimentación! ¡Mafias para controlar el transporte! ¡Mafias para mantener la mayoría de nuestra juventud sin educación o con una educación pública de baja calidad mientras crecen las universidades de la maje! ¡Mafias del lavado de activos que quieren controlar espacios del territorio en la ciudad! ¡Y oíjase bien! ¡Mafias de la política! ¡Mafias de la corrupción! ¡Que le está temblando hasta el último centímetro de la piel cuando observan las encuestas que el próximo arcate de la ciudad de Bogotá se va a poner las premanas ¡Mofias! ¡Seguro! ¡Seguro! Destruir la política del amor y la democracia en Bogotá, quienes confabulan por allí clandestinamente, quienes reúnen dineros en efectivo estos tíos oscuros que no pueden mostrar, quienes intentan bajo el filipendio, bajo la destrucción incluso de las vidas familiares, tratar de mantener el poder, son las mafias. En Bogotá se levantan pobresistas y atacan las mafias. En Bogotá nuestras banderas multicolores, llenas de sol y de alegría, llenas de afecto, se lanzan a ganar el cielo y el espacio de la administración pública y salen a conspirar las mafias. Tenemos que tener bien en claro que ellas, las mafias, saben que lo único que no quieren, que no pueden soportar, que como el vampiro al mirar la luz del sol, las puede desvanecer y quemar, es que Petro llegue a la alcaldía. ¡Prec which, Petro, 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 Petro! ¡Eso! 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 Y resulta ser, como nos lo muestra no simplemente una encuesta, sino la realidad de la que hablamos en las calles, la conversación real de miles y miles de personas en los taxis, en las cafeterías, en los andenes, resulta ser que la ciudad ha tomado una decisión que la decisión de la ciudad es mirar de frente al sol que la decisión de la ciudad es definitivamente equilibrarnos con la naturaleza que los tres guerreros del himno con el que me querían rajar en un debate que los tres guerreros no vieron nuestros ojos, no nos habrían cerrado, que desde entonces no es cierto que no haya miedo en sus lindes, hay miedo en las calles de Bogotá y que desde aquel entonces dice que no había codicia en su corazón, oigan bien, si es que el cartel de la contratación se llevó por pura codicia mafiosa los dineros de todos los rincones de la ciudad, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que ver es que esta ciudad ya decidió que lo dicen en el taxi, lo dicen en la calle, lo dicen en la esquina, lo dicen en el sillar, lo dicen en la fiesta, lo dicen en el hogar, Bogotá decidió a Petro. El que Bogotá decidió salir del siglo XX y andar las celdas anchurosas del siglo XXI y el de la gente, el conocimiento, el saber, aplicar a construir el corazón de los seres humanos desde que nacen, apoyar a la mujer, construir la democracia de la universidad, la democracia de las multitudes, pasar con orgullo en América Latina a mostrarle al mundo, a mostrarle a nuestro continente que en Colombia la democracia es posible, que en Colombia la paz, la política la política del amor es posible. ¡De ahí nuestro protagonismo! Nosotros estamos cambiando la política, nuevos protagonistas aparecerán, los viejos, los que llenaban los titulares hace un año, dos años, cinco años, ocho años, no van más. Lo que van, lo que vamos a hacer el 30 de octubre es decirle a nuestro país, decirle a nuestra ciudad y decirle a nuestros niños que una nueva época ha comenzado, que no es la política sucia del siglo XX, sino que es la política y la acción social del siglo XXI, que decidimos, nosotros, y ya decidimos, ya decidimos, ya decidimos, construir una Bogotá humana ya. ¡Viva Bogotá, 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 Bogotá! ¡Viva Bogotá, Bogotá! ¡Gracias! ¡Gracias!